Función by.fecha Convierte un texto con formato de fecha en un número de serie de fecha Su sintaxis igual by fecha texto de fecha Argumento, texto de fecha es un campo obligatorio el cual contiene el texto que representa la fecha Esta función en Excel 2010 hacia adelante también se puede encontrar como fecha número En este video tutorial aprenderemos de qué forma podemos usar la función by fecha Y la fecha es un texto en forma textual y debe ir entre comillas Veamos un ejemplo, en la senda B1 Vamos a poner by fecha igual By fecha, como pueden apreciar yo no tengo dicha función Es porque en la versión de Excel 2010 algunas funciones han sido cambiadas de nombre Esta función también podemos encontrar como fecha número Entre comillas debemos escribir este y a fecha Por ejemplo, el 7 de julio, 7 de 7 del año 98 Enter Podemos ver que el valor de la fecha 7 de julio del año 98 Corresponde al número 35.983 Corresponde al número 35.983 Adelante